Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Aquí vamos llegando ya a la hincada, Guadalcázar, San Luis Potosí Así por tercer año consecutivo Ahorita van a hacer las mañanitas, ahorita son las 5.18 Como a las 5.30 más o menos Y pues bueno ya fue por un cafecito también Porque Para empezar bien en la mañana Por ahí pasaron hasta los músicos Las personas que no había visto que eran músicos y no los grabé Venían caminando Y pues ya están los fuegos, ya está todo listo aquí Ahorita nos vamos a parar por acá Y a grabar las mañanitas Vamos llegando miren Queremos grabar desde acá donde sale la Santa Cruz La iglesia Por ahí pasaron hasta los ánganitas, barrancázar, San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Ya en fe, ya en fe, ya en fe, ya en fe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.